Otra que se me está cayendo, porque yo soy fan y la admiro, pero no la conozco, así que como tú dices, no podemos juzgar, y menos lo que dicen los periodistas, quién sabe. Pero bueno, Ellen DeGeneres, que la amo, me encanta su programa. Y resulta que hay un equipo de investigación que la están acusando a ella y a su equipo de producción por un supuesto acoso laboral y temas de racismo dentro de su show. Así que el día de ayer, Ellen y su producción recibieron un comunicado en el que se avisaba que todos los empleados serían entrevistados por una empresa de investigación privada para demostrar si las acusaciones eran ciertas o no. A estas acusaciones se suman algunos famosos, que ahí es donde digo, ¿cómo puede ser? Mucha gente que ha sido invitada a este programa están comentando que ella es una persona muy fría, muy déspota, que con algunos invitados la verdad es que es bastante sangronzona. Eso no es pecado. Pero eso no es ilegal y no tendría que ser motivo de nada. Y no es racismo hasta ahorita. Y si ella es petulante, grosera, entonces no vayan a su show. Claro, pero a todos los famosos estás de acuerdo que les conviene ir a su show. Lleva desde el 2003. Este programa ha sido nominado a 171 Grammys, creo. Emmys. Exacto, perdón. Emmys y goza de millones de usuarios que ven su contenido en distintas plataformas digitales. Por eso lo que decimos, claro, que a todos los famosos les interesa estar presente ahí, ¿no? Y es que es un programazo en donde además también, yo sí creo que brinda mucha alegría, da muchos regalos, hay muchos patrocinadores, pero la verdad es que es un programa muy entretenido con también causas sociales. Sí. Entonces, de repente, no sé, digo, no me gustaría hablar de más, pero a mí ese programa y todo lo que ha hecho durante tantos años, ¿cómo por qué ahorita? Es lo mismo que yo digo. ¿Por qué si no está empezando en el medio y ya se está abriendo mucho que ya nadie se deja y todo eso? Porque justo en este momento, y además que yo sepa, ningún actor o artista invitado se ha levantado la voz, ha sido gente que ha trabajado, o sea, gente de producción, y dicen que posiblemente detrás de esto haya como cuestiones de dinero. Marmaja, es que es la bronca. Exactamente, porque aparte, humor negro tiene. Sí. No tiene que ser una castañuela con nadie. Oye, eso no es pecado. Oye, pero el resultado sí, pero no se habla todavía de más. Dicen que es ella la que ya quiere terminar de plano con su show después de tantas emociones y tanto éxito. Si eso sucediera, aquí se van a quejar, ¿verdad, compañeros, de cómo los trata Mariana? Ay, sí, ahora resulta. Oye, pero... Exacto. Les dice bien feo cuando quieren que la ayuden. Que la ayuden. Que le vengan a ayudar y les habla golpeado. No les hagan caso a nada. No les hagan caso. Yo nunca he presenciado eso. Los miércoles te portas súper bien. Solo porque vienes tú. La verdad. Pero espérense, quisiera decir esto, que es muy importante. O sea, es muy, muy, muy delicado el asunto de estás siendo racista o estás siendo maltratador de mujeres. Acosador laboral. Porque esas palabras importan más que nunca. El endogenés puede ser una queretina, puede ser grosera, puede ser... Puede ser... Sí, puede ser más de mal humor. Sí, pero es muy diferente acoso y racismo. Y racismo. Y la discriminación. Porque además ella fue muy discriminada justamente por su preferencia sexual. Y ella aboga justamente por los derechos de la comunidad. Entonces me parece que está grave la acusación porque son cosas diferentes. Yo creo que está preparando algo y va a salir con alguna... No, no creo. Porque es muy delicado ahorita. Ojalá. Y sabes qué otra cosa, Pat, mira. Y si Ellen DeGeneres hace reír a mucha gente y tiene un show padrísimo, invita a grandes estrellas y es racista, entonces sí, se merece, aunque sea buena onda, se merece un castigo. De acuerdo. Hay tantos millones de dólares en el juego, tanto de Johnny como de DeGeneres, que creo que los jueces tendrán que ser absolutamente específicos en demostrar que se hizo o que no se hizo. Que haya pruebas. La justicia antes que cualquier cosa. Sí, cierto. Sí, cierto. ¿Sabes qué? Sí, cierto. Dame una oreja.